¿Conoces el servicio Click & Collect con taquillas de Alimerca? Con él puedes recoger tu compra completa del súper online en 4 horas y en perfecto estado gracias a nuestras taquillas para congelados, refrigerados y productos secos. Su funcionamiento es muy sencillo. Haz tu compra en alimercaonline.es Activa la casilla Nuevo servicio recogida Click & Collect del apartado donde quieres recibir tu pedido. Elige la tienda donde quieres recibir tu compra, el día y la franja horaria de recogida y continúa para finalizar la compra. Una vez en la tienda, ve a la zona de las taquillas situadas en la entrada. Introduce el número de referencia de tu pedido en la pantalla de la taquilla y sigue las instrucciones. Automáticamente se desbloquearán las taquillas donde se encuentre tu pedido. Recuerda que puedes tener el pedido en distintas taquillas dependiendo de la temperatura que necesite cada producto para su adecuada conservación. Llegar, aparcar y coger tu pedido. Y por supuesto, gratis. ¿Has visto qué fácil? ¿A qué esperas para probarlo? Click & Collect de Alimerca. Llegar, aparcar y coger tu pedido. Llegar, aparcar y coger tu pedido. Llegar, aparcar y coger tu pedido.